Entonces, por eso terminé estudiando en Buenos Aires. Y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Ustedes me dicen. ¿Qué significa fuera de ruta? Oye, no encontré que toda esta cuestión del once ha sido atroz. Yo estoy a doloría. Bueno, no sé, porque yo tengo una postura y que considero que no podía pasar por alto todo lo que pasó, ni compararlo por si alguien tuvo la culpa o no tuvo la culpa. Mi opinión. Total. O sea, no es que acá, o sea, aquí hay registros históricos, verdades históricas. En el informe Retic, en Valich, que yo no me animo a leerlo, la verdad, porque sé de algunos. No, brutal. No me animo, no soy capaz. Entonces estamos hablando de que aquí pasaron, no es que mataron así en un camión. Hicieron una cuestión atroz. Hicieron cosas atroces. Hay gente que está viva. Yo creo que hay tres como cosas que se han juntado y encuentro que... O sea, desde el punto de vista ético no puedo estar más de acuerdo, pero se juntó, la unidad popular se juntó con el golpe y se juntó con lo... No, no, con el 14 de diciembre de octubre. No, no, con lo posterior. Ya, vamos. Entonces, bueno, creo que tanto el golpe como lo posterior son condenables por separados también, ¿cachai? Junto es peor, pero por separado también es condenable, ¿cachai? Sí, totalmente, totalmente. Porque podría haber hecho el golpe y no haber tenido esa cuestión sangrienta que tuviste. Claro, claro. Y eso igual habría sido condenable en su... Lógico. Pero bueno. Bueno, y mala conducción también lloré. Ya, démosle. ¿Estamos, no? ¿Sí? Yo me tengo que parar de acá a las 10.10, no, a las 10.05. Sí. Porque me tengo una entrevista que hacer en el aeropuerto. Y ya son un cuarto para las 10. ¿Le damos? Sí, ya. Hola, soy Sebastián Bowen. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Para Ayer, programa conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta, donde exploramos a través de la vía de distintas personas su experiencia respecto el barrio, respecto de la vivienda, respecto de la ciudad. Y como ustedes saben, en este programa constantemente conversamos con distintas personas. Son entrevistas, básicamente. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no invitar a alguien que justamente ha hecho muchas entrevistas? Así que tenemos con nosotros a la periodista Claudia Álamo. Muchas gracias, Claudia, por estar en este programa. Un gustazo, Sebastián Bowen. Tú sabes que, además, mucho respeto y admiración por ti y por tu trabajo. Oye, es igual, es totalmente recíproco. Solamente yo estuve haciendo unos llamados a todas las personas que han entrevistado para hacerte preguntas de desquite. No, broma. Obviamente. Claudia Álamo es periodista de la Universidad Católica Argentina, de Buenos Aires. Bueno, ha escrito, o sea, ha trabajado en medios de escritos variados, desde The Clinic, Revista Caras, Paula, Cosas, Diario La Época, La Nación. Ha trabajado también en radio. Hoy día, actualmente, está hecho acá en Radio Pauta todas las mañanas. Y en noviembre del año 2022 recibió el premio Raquel Correa, entregado por la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas como la mejor entrevistadora del país. Y la primera pregunta, así para poder abrir la conversación. Cuando uno piensa en tu oficio, en tu profesión, ¿cierto? Esto significa estar, de alguna manera, mirando el mundo a través de los ojos de otros, a través de tu entrevista. Entonces, el periodismo. ¿Por qué periodista? ¿Por qué fuiste finalmente tomando la opción de ser periodista? Mira, la verdad, no me acuerdo muy bien cómo tomé la opción de ser periodista ni por qué, pero tomé esa opción desde muy chica. El otro día, conversando con amigas del colegio, me decían, pero si tú siempre quisiste ser periodista y yo creo que lo que me moviliza siempre son las preguntas. Creo que ese es como un motor para mí. Estoy todo el día en la pregunta, estoy todo el día, puedo ser insoportable también en mi vida cotidiana porque para mí todo es una pregunta. Creo que tiene que ver con eso y nunca lo dudé. Siempre tuve una convicción muy profunda de que este era, y me encanta que lo diga, este era el oficio en el que yo quería desenvolverme y transitar. Lo siento mucho más eso, un oficio gatillado por la curiosidad. Hacia los otros y que una profesión propiamente tal. Creo que cualquiera puede ser un buen periodista con una formación, siendo economista, ciencias políticas, que lo que te mueve es la enorme curiosidad y el respeto irrestricto a la verdad y a los datos. Creo que eso es súper importante también. Y esa formación, esa inquietud, esa curiosidad, emana de una historia. Entonces, ¿cómo se da esa historia? Tu casa, tu familia, esos primeros pasos de formación que fuiste teniendo, ¿cómo fue esa infancia, digamos, adolescencia de Claudia Lamos? Una infancia nómade. Nómade. Nómade, bastante nómade. Yo vengo de una familia con un padre árabe. No digo una familia árabe porque mi mamá no era árabe, era chilena, aunque terminó siendo quizás la más árabe de las árabes. Entonces, tuve distintas casas, pasé siempre por distintos colegios. No tuve un recorrido como formal. Ayer pensaba, dije, bueno, en realidad, de todas las casas de mi vida, la casa de mi abuela materna debe haber sido la única casa que yo tuve como referente toda la vida. Porque el resto fueron casas incesantes y mi casa actual. Pero cuando me casé, también pobre mi marido, porque una buena parte de los primeros años nos cambiábamos, yo necesitaba cambiarme cada dos años de casa. O sea, ese era mi tope. Yo necesitaba moverme y armar casa de nuevo. Ahora ya me instalé, pero muy nómade. Y en esa vida nómade, te tocó entonces ir visualizando ciertas distintas realidades, finalmente. ¿Qué te fue llamando la atención de esas distintas realidades que viste, no solamente en Santiago, también en el resto de Chile? Es que yo creo que Buenos Aires me abrió la cabeza en ese sentido y no porque no lo conociera. Fui siempre desde muy chiquitita. Como te decía, tenía dos tías viviendo en Argentina, casadas con argentinos, pero iba mucho a Buenos Aires, donde vivía Pelusa y Oscar. Nunca me he aproximado a las ciudades desde juzgarlas. Me aproximo a las ciudades y a las casas de las personas que la habitan desde una enorme curiosidad de tratar de seguirlas, de olerlas. Primero descubrí el olor de las ciudades. Tengo mucha onda con el tema de los olores y de las maneras de funcionar de las ciudades. El boliche, por ejemplo, en Buenos Aires yo llego y lo primero que hago es ir al barrio de Belgrano, porque ahí está la cafetería que habito, ahí está la panadería, ahí está la fiambrería. Me encanta esa cosa de Buenos Aires que uno va comprando todo como de a poquitito y entonces uno va configurando también relaciones con la gente con la que uno compra. Y amo de Buenos Aires que cada vez que yo vuelvo sigue estando el mismo café. Hay una situación que no tiene que ver, sí, tiene que ver con la memoria, pero tiene que ver también con el cuidado de una ciudad que va generando referentes, porque yo creo que la ciudad es como en la vida, uno se va agarrando de recuerdos, de amores, de pasado, de presente, va descubriendo lugares nuevos, pero está súper bueno saber que hay lugares que son viejos, que son parte de tu historia, a los que tú puedes acudir desde en cuando. Hay cafés en Buenos Aires a los que yo me puedo sentar y puedo acudir para reencontrarme, volver a estar, ¿entiendes? Como que tiene que ver con eso. Y en Santiago, claro, uno deambula por distintos lugares y es bien sorprendente el cambio de estética de los lugares y es muy sorprendente el cambio, cómo se establecen las rutinas de la vida de las comunas, especialmente también a nivel de regiones, no es nada nuevo lo que digo, pero como estar conectado con eso. Por ejemplo, para mí, que vivo hoy día en la Cuna de la Reina y pasé buena parte de mi vida, en Ñuñoa y también en la zona como del barrio Patronato, Avenida Perú, que era donde habitaba el mundo árabe, pero sobre todo Ñuñoa estaba en la casa de mi abuela. La panadería en la esquina, con el pan saliendo a las 4 de la tarde, es clave. Mi feria a la que yo voy desde hace, no sé, 25 años, es clave. O ir a la vega, que tengo mis caseros que eran de mi madre, es clave. O sea, hay ciertos hábitos que van constituyendo la vida. Estoy llena de ritos, estoy llena de ritos. Para mí los ritos, estoy llena de ritos, para mí son sumamente importantes. Porque si no, como que uno transita por la vida como volando nomás. Oye, me surgen tantas preguntas, Claudia, en la medida que vaya hablando. Pero para no escaparme de un tema, mencionaste Buenos Aires. En Buenos Aires lo mencionas también como algo que ibas recurrentemente, excepto por vínculos familiares, personas muy queridas, hábitos que te han gustado y desde ahí también mirabas Chile y estudiaste en Buenos Aires, estudiaste periodismo, ¿cierto? Algo como súper identitario, fundante de tu historia profesional. Por eso me fui a estudiar allá, porque quería estudiar periodismo. Así que claro, esa fue una de las razones que me movilizaron para ir a estudiar e instalarme. Perfecto. Y también me parece interesante que en esta historia del periodismo, no es cualquier periodismo, el que tú haces está súper concentrado en entrevistas, que de alguna manera refleja este espíritu nómade. En el sentido de que tú decías, la curiosidad me llevaba a distintas casas y me metía desde lo curioso, desde los olores, desde los hábitos. Probablemente es lo mismo que te toca hoy día al hacer las entrevistas, ¿cierto? Que la curiosidad te va motivando en reconocer el contenido de la persona con la cual estás conversando. ¿Hay un vínculo entre esos dos elementos, entre tu formación, entre tu historia personal y finalmente el hecho de querer visitar distintos lugares a través de la historia de distintas personas? Mira, no sé si está gatillado tanto por mi historia personal, más bien creo que está gatillado por mi experiencia bonaerense. Y lo digo con mucho respeto y no una cosa así como omnipotente. Porque yo estudié periodismo en Argentina en un momento en que el periodismo tenía una pulsación sanguínea súper potente. Tuve profesores que eran increíbles. Alfredo Serra, por ejemplo, era el editor general de todo Editorial Atlántida. Entonces era gente con mucho oficio, con una mirada al periodismo de una ética y de una pasión y de un coraje que era muy distinto. Yo había llegado a Buenos Aires a fines de los 80, 87, 88, no me acuerdo bien. Y yo venía de un Chile que todavía estaba en dictadura y que había yo crecido toda mi infancia, mi juventud, siempre con la misma figura, digamos, como a cargo del país. Y llegar a Argentina, que estaba en democracia, fue realmente una explosión de curiosidades en mi cabeza. Entonces yo creo que eso me fue llevando, me metí rápidamente a trabajar en periodismo, a meter, o sea, me entré como cronista, me fui quedando, quedando, quedando. Y eso me dio una aproximación al tipo de periodismo que se me fue dando, porque ni siquiera creo yo que es el que decidí, es el que se me fue macerando por experiencia. Yo creo que la primera decisión fue hacer periodismo político, más que las entrevistas. Y después fui metiéndome en el mundo de las entrevistas. Siempre quise ser entrevistadora, pero también sé que en el periodismo es un género que no tenía un gran valor. Hay discusiones respecto a si es un periodismo fácil o difícil, y yo creo que es un género apasionante. Entonces yo creo que está más gatillado por esa curiosidad y por las personas. A mí todas las personas me resultan mundos en los que quiero entrar, como se me da muy rápido. Pero creo que tiene que ver con esa experiencia, como tú dices, en Argentina, mucho más que en el resto de mi vida. Y si, una pregunta un poco tal vez difícil, no, nada terrible para ti. Si Chile fuera una persona, alguien que tú estás entrevistando, ¿qué pregunta le haría? La primera pregunta que le haría a Chile es por qué tiene tan poco aprecio por su memoria, por sus barrios, por mantener la tradición. Yo sé, entiendo perfectamente que también es democrático, por ejemplo, convertir a Ñuñoa en un centro que para toda la ciudadanía le quede cerca de los lugares de trabajo, que podamos romper con estos anillos periféricos. Lo entiendo racionalmente, pero digo, pero ¿por qué entonces no hacemos de esos espacios una reconstitución de una cierta identidad? Lo digo con todo respeto por quienes viven ahí y con muy poco respeto por quienes lo hicieron, pero cuando uno mira la construcción de edificios que se hacen y que crecen como hongos en toda la ciudad, encuentro violento. Porque son cosas feas, porque son cosas lisas, porque no tienen rugosidad. Y cuando las cosas o las personas no tienen rugosidad, no tienen identidad. Y cuando las cosas no tienen identidad, no tienen alma. Las ciudades, los barrios, las esquinas, los boliches, tienen que tener algo que te conecte, porque son los lugares en que habitamos. No son los lugares en los que transitamos, son los lugares a los que pertenecemos. Entonces Ñuñoa me parece un claro ejemplo de lo que significa pasar por la vida sin tener esos apegos. Por eso le preguntaría a Chile, ¿por qué tampoco apegos, tampoco sensibilidad con aquellos espacios que habitamos? Aquí se echan abajo casas que han sido históricas, no existe la tentación de, es más caro, de restaurar, es menos democrático, sí, pero creo que también hay lugares que deberíamos decidir como ciudad que vamos a mantener, que los vamos a cuidar. Eso en Argentina es muy habitual, o sea, la historia está muy presente en los muros, en las puertas, en las ventanas, en las rejas que se separan, en los parques. Todo eso tiene una estética que tiene que ver mucho con el pertenecer, que yo creo que es bien importante. Soy novade, pero me gusta la pertenencia igual. Claro, y probablemente es la distinción entre un lugar o una casa solamente y un hogar. O sea, el hogar más allá si es una casa, un barrio o en una ciudad o incluso un país, se transforma en tu hogar ese espacio cuando lo habitas, ¿cierto? Y lo habitas, por lo tanto, con ciertas rutinas, con vínculos, con una co-construcción que se va haciendo en conjunto con una identidad que se le va plasmando más allá de lo estético, ¿verdad? Total, total. Y la pregunta al revés, esta es la parte difícil. ¿Qué crees que te respondería Chile ante esa pregunta? Me respondería, sí, sí, tienes razón, tienes razón. No me he preocupado de esos detalles, pero teníamos que ir hacia adelante, teníamos que avanzar, teníamos que modernizarnos, teníamos que darle espacio a todos los demás y teníamos que crecer económicamente. Y por lo tanto era muy importante activar el mercado inmobiliario. Y yo le diría, sí, sí, lo entiendo, pero también en eso uno puede ponerle un poquitito de magia, puede ponerle un poquitito de onda, porque esa onda nos permite también habitar nuestro espacio con más placer, que no deja de ser importante en el cotidiano de cada uno de nosotros. Eso me pasa, que siento que de repente voy y como que las calles fueran todas iguales, claro, en el barrio de Alta hay más áreas verdes, por supuesto. Por ejemplo, hace unos seis meses me tocó ir a entrevistar al alcalde Pedro Aguirre Cerda. Y me dio mucha vergüenza, porque me di cuenta que yo nunca había ido a Pedro Aguirre Cerda. Se supone que los periodistas tenemos que mapear nuestras ciudades, leer nuestras ciudades. Y me di cuenta que no sabía cómo llegar. Y me di cuenta que estaba llena de prejuicios, que me iban a hacer un portonazo, o sea, como que dije, a ver, si uno lograra despejar todo esto, y me encuentro con un alcalde que me dice, mira, nosotros acá en Pedro Aguirre Cerda no necesitamos toque de queda. Aquí nos escondemos y nos metemos en la casa todas las seis de la tarde. En la mañana los vecinos se organizan para salir temprano todos a tomar la micro. No había un árbol, había rejas, había cemento, unos palitos de árboles que estaban saliendo. Entonces yo digo, pucha, quizás son los que más necesitarían espacios para ser ciudad, para ser comuna, para ser barrio. Eso lo entiendo. No hay como una conexión con el placer. Somos poco, odio la palabra lúdica, pero tiene que ver con eso, ¿no? Somos pocos juguetones con nuestra ciudad, con habitarla, con pertenecer. Entonces sí, entendería que Chile necesitaba, y Santiago, pero también muchas regiones. Uno lo ve en Ovalle, que es mi ciudadano tal, lo ve en Temuco. Se llenaron de construcciones porque crecimos, pero crecimos sin norte, sin cautela la identidad. Un valor muy importante en un mundo globalizado. Porque lo que te pone en un lugar, lo que te arraiga, es tu identidad. Y si tú has mencionado la experiencia de barrio, mencionaste también tu experiencia a partir de lo que veías en Argentina, como valores, ¿cierto? En ese sentido. ¿Qué es lo que a tu juicio, si tú tuvieras que decir, mira, un barrio se constituye cuando hay estas tres cosas? Tú decías la panadería, por ejemplo, en la esquina. Ah, sí, para mí un barrio tiene que tener panadería, o sea, tiene que tener boliches. Y ojalá boliches que tengan que ver... Boliches, qué buena palabra esa, como que todo al mismo tiempo. Sí, tiene que tener boliches. Me gusta que la panadería tenga un rostro conocido. Que siempre estén personas parecidas, que tú puedas saludar, decir buen día. Oiga, y le quedan ayuyas. O sea, es como tener un mínimo diálogo, no esas cosas silenciosas en las que uno va al supermercado y agarra el pan y ve si hay ayuya, no sé qué. No, como un mini diálogo. ¿Tiene que tener cosas gratis, por ejemplo? ¿Cosas gratis? ¿Cómo qué? No sé, el espacio, la plaza. Ah, sí, 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 claro. Parques, plazas, actividades culturales. Sí, eso de todas maneras. Pero sé que eso es más difícil. Pero pido chiquitito, pido ir a comprar tomates a la esquina. Disfruto mucho, porque estuve entre el límite de Ñuño a la Reina de Cintaluna, que sería exquisita. Me encanta. Cintaluna, panadería deliciosa, que abre los sábados en un barrio que uno jamás imaginaría, porque es un barrio residencial, y recuperar una casa antigua. Disfruto esas cosas del barrio. Sí, por supuesto, los parques, que eran lugares amables para vivir. Boliches, sobre todo, me quedo con esa palabra. Sí, me encantan los boliches. Está buena. Que haya una fiambrería, que uno va, como esas cosas, ¿no? Como a descubrir, que la ciudad te permita descubrirla. Además que son cosas que aparecen únicamente por la propia gente del mismo barrio. Claro, totalmente. No son cuestiones impuestas, ¿cierto? Son cosas que van saliendo muchas veces vecinos que viven por ahí cerca, que los van armando también. Y una consulta, estamos conversando con Claudio Álamo, periodista, ¿cierto? Y por lo tanto, en las entrevistas que tú has ido realizando, si uno pensara que la casa, ¿cierto? Una casa tiene ciertos espacios de encuentro. Tiene las piezas, por un lado, pero tiene espacios de encuentro. El living, en muchos casos la cocina. ¿Cuáles ves tú que son los espacios de encuentro que hay hoy día en Chile? O sea, en las conversas que has tenido con distintas personas relevantes de nuestro quehacer cotidiano nacional, ¿qué temas, qué preguntas, qué propuestas ves que son espacios de encuentro para desde ahí construir algo en comunidad? A ver, lo que pasa es que por periodismo, por el oficio, me ha tocado entrevistar a una buena parte de la LIT en Chile, y no solo de la LIT, de dirigentes políticos y sociales, y conocer sus casas. Que es re bonito aproximarse a las personas cuando te citan a su casa y no a una oficina. Porque, por más que el espacio, en una entrevista es importante esto, por más que estén en su cancha, te permite percibir bien quién es, es muy importante cómo vives, que... Sus hábitos, sus rutinas, lo que hemos hablado. Exactamente. Y no sé qué lugares son los lugares de encuentro, porque también me topo mucho con algo que me da harta pena, que es como familias que llegan agotadas a su casa, de todos los tratos sociales, que comen algo muy rápido a la pasada, en la cocina, en el comedor, pero muchos hijos que comen en bandeja en sus piezas. No tengo, al menos en mi imaginario colectivo, que exista un espacio de convocatoria, como existía cuando yo era más chica, donde evidentemente era la cocina. Que era un lugar maravilloso. Yo vengo de una familia árabe, donde la cocina era un lugar esencial, y donde la mujer y la familia empezaban desde el jueves a cocinar hojitas de parra, zapallito. Entonces, la cocina genera un espacio familiar muy bonito, porque las conversaciones que se dan son conversaciones respecto de qué comer, de cómo se prepara, de los olores. Es un lugar muy potente. La cocina debería ser la réplica, yo creo, de cualquier sociedad que quiere tener, lo que tú decías, un hogar. Es difícil, los espacios son cada vez más chicos, los departamentos son apenas, ya no existen las cocinas que teníamos, pero sí debería ser un lugar donde haya fruta, esencia, aliños, ollas. Muy importante tener ollas, y que las ollas hiervan, y no tener estas máquinas, estos robots que cocina. Tengo un hijo cocinero que me ha prohibido cocinar en robot, en México. En mi casa tienen que hervir las ollas. Todavía existe mucha tradición. O la tetera clásica con la otra tetera del té arriba. Me gusta mucho mantener esa identidad, porque son sabores que reconoces. Además, que es súper interesante la figura de la cocina con lo que mencionas, porque la cocina, simbólicamente hablando, es donde se reproduce la vida. Se produce la comida, pero también se produce la cultura, ¿cierto? Y se va haciendo todo eso en familia, sea que estás cocinando o estás comiendo. Y además, es un espacio más o menos íntimo. O sea, la cocina, llegar a la cocina de una casa, ¿cierto? Es llegar al lugar más profundo. Y en esta conversación que hemos tenido, Claudia, en el Chile que estamos, un Chile a veces con decibeles más altos, al menos de los que a mí me gustaría, de pronto también con polarizaciones reales o ficticias, ¿cierto? Con fragmentaciones. ¿Dónde radica la esperanza? O sea, ¿por dónde tú ves que hay un camino de esperanza? Me quedé pensando cuando hablaste de la palabra polarización, que claro, la polarización política es evidente, todos la estamos viendo, pero quizás también hay una polarización que no es política y que algunos llaman integración de la ciudad, pero es polarizante transitar desde Estación Central hacia la Zona Alta. Y no es un comentario político, sino que sociológico. Porque todos necesitamos vivir en una ciudad amable. Y todos necesitaban una panadería en la esquina. Quizás la esperanza, yo creo que, ¿sabes qué? Tuve la oportunidad de ir a Medellín en algún minuto a estos encuentros de la Fundación de Perismo Iberoamericano de García Márquez. Y me gustó mucho el trabajo que hicieron ellos para poder combatir al narco la decisión de habitar la ciudad, de juntarse en las plazas, de dar una pelea al narco, a la delincuencia, de volver, familias que se juntaban a tocar música con sus hijos muertos de miedo, pero que lo hacían, una ciudad que lanzó todo un sistema de transporte público, que en realidad eran unas venas que conectaban estos grandes cerros con la ciudad. Creo que ahí está la esperanza, en integrarnos, en volver a encontrarnos en lugares comunes, en hacer la vida más amable, ni siquiera te digo más bonita, ni siquiera te digo más estética, que sería como, obviamente, en sentir que estamos todos participando de un mismo lugar. Creo que esa sería como la esperanza, ¿no? Y eso requiere políticas públicas, decisión de las inmobiliarias, arquitectos que se tomen en serio, que la ciudad la hermoseamos, o la hacemos amable para todo. Todo significan verde, ¿no? Pulmones verdes, arbolitos, porque uno ve zonas donde hay unos árboles maravillosos, y hay zonas baldías donde hay un palito con dos hojitas, que por supuesto se mueren, porque falta agua, porque no se cuida, y porque ponen unos arbolitos que se enamoran 900 años en crecer. Eso es una sociedad amable que nos permita conectarnos. Así como los árboles dicen que se hablan por abajo, con las raíces, algo así, creo yo. Encontrarnos, generar confianza, los boliches son importantes para eso también. Muy. La otra vez lo decía, conversando con un periodista amigo, y tengo que irme, pero decía, yo le dije, ¿sabes qué? En Chile hablamos de diversidad, hablamos de diversidad. Y en Argentina, y no lo quiero poner como un ejemplo de nada, porque Argentina también, como dirían ellos, es un quilombo, un desorden, un caos. Pero la diversidad no se habla, se vive. Entonces, yo cuando salía de la universidad o del trabajo, me iba a una cafetería ahí en Río Bamba con Santa Fe, y en esa cafetería había una mesa con tres señoras tomando el té con medialuna, al lado una mesa de unos rockeros tatuados tomando cerveza con los amigos, más allá en la mesa tres señores con su pañuelo de seda tomándose un gancia helado con una aceitunita, y después unas chicas estudiando concentradas en la mesa al lado. Todos en el mismo lugar, todos en el mismo espacio, y cada uno en su propia dinámica. Esa es diversidad. Mencionaste la curiosidad como motor de tu vida profesional también. Nosotros teníamos mucha curiosidad por indagar todo ese aprendizaje que has tenido, de toda tu entrevista, de toda tu experiencia personal, familiar. Así que muchas gracias por estar en Parayer, Claudia. Muchísimas gracias, un honor, Sebastián Magüen, realmente ser entrevistado por ti, y un gustazo. Muchas gracias. Chao, gracias. 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 Gracias.